Y bueno, muy buenas tortuguitas, sed todos y todas, bienvenidos y bienvenidas nada más a mi canal Estamos aquí en el último capítulo del Imperio de Penecia, como ya habéis podido leer en el título del vídeo Y bueno, voy a aprovechar para explicaros un poquito a lo rápido las razones de por qué Nédeles y yo hemos decidido que este sea el último capítulo Más luego, información lo más rápida posible sobre el canal Que quería comentaros, pero por no hacer dos vídeos, pues prefiero aprovechar este Y hacer todo en uno en vez de aburriros en dos Así que bueno, la razón principal por la que Nédeles y yo hemos decidido que este sea el último capítulo Más que nada es porque creemos que tanto él como yo hemos hecho ya todo lo que se podía hacer en el tema de la ciudad En temas facciones, hemos avanzado bastante, le hemos dedicado bastantes horas tanto en cámara como fuera de cámara De hecho creo que los 11, bueno mejor dicho los 10 capítulos que hay, creo que 8 o 9 los grabamos seguidos prácticamente en 2 o 3 días Por lo tanto ya os podéis imaginar Más luego, al menos por mi parte, por la de Nédeles no sé lo que piensa, pero por mi parte También yo tenía pensado dejarlo por la escasa participación que estamos teniendo de suscriptores Ya que esta es la parcela de Jason que lleva así desde que le metimos y como veis no ha avanzado nada La de Truyo creo que no tiene muchas ganas de seguir y eso que tiene esta parcela, la de Cristal más la montañita de allí La última vez que os lo enseñé, pues bueno, tenemos por aquí, si no recuerdo mal, esta era de Gel Que luego se traslado allí y finalmente se ha terminado marchando de la ciudad para hacer su propia serie y su propia ciudad Para su canal Aquí estaba Rudy, que más de lo mismo Y luego Rodri MC, pues más de lo mismo O sea, resumiendo, los 3 se han marchado, se han construido su propia ciudad Y en dicha ciudad, pues la han construido para hacerse su propia serie Nédeles subió hace poquito ya un capítulo diciendo que era el último capítulo ya de la serie Y que él iba a vender su casa Yo voy a seguir entrando, aunque ya no para grabar Seguir entrando de vez en cuando, así que si alguien quiere unirse a nuestra ciudad o facción Me lo podéis decir por Twitter O incluso dejármelo en este vídeo en los comentarios Y veremos a ver cuando puedo entrar yo para poder añadiros Tanto a la ciudad como a la facción Que bueno, es lo mismo, realmente es un plugin de facciones Pero que han decidido llamarle ciudades Que la verdad que está bastante bien, pero bueno Bueno, en un principio eso es lo que ha hecho que este sea el último capítulo El cansancio que tenemos tanto Nédeles y yo Y las pocas ideas que creemos que no se puede hacer nada más ya Que a vosotros os pueda gustar Además yo en mis vídeos lo he notado De que cada vez que subía ahora últimamente un vídeo de esta serie Se empezaba a ver muchísimo menos que antes Más luego, pues la poca participación que hay Y que la gente encima, la poca que había en la ciudad Que creo que hemos llegado a ser 13 o 14 Han terminado algunos marchándose O otros directamente no dan ni señales de vida Por lo tanto, pues no... Creo que no es muy lógico subir esta serie Si no vamos a poder ofreceros absolutamente nada nuevo cada capítulo Y lo único que podréis ver es Vernos ir a cazar, a minar Y alguna cosilla así absurda Que igual cambiábamos Pero por lo demás creo que ya no era ni de interés Ni para vosotros, ni para nosotros Por lo tanto Este va a ser el último capítulo del Imperio de Penecia Sigo insistiendo de que yo seguiré entrando Y no creo que es grave Si al final la cosa cambia Y la gente se va animando Va entrando a la facción Y esto va evolucionando Pues seguramente sí que me anime a hacer algún vídeo Para que la gente vea Cómo va cambiando el tema Cómo sigue evolucionando la ciudad Pero ya no sería hacer una serie Como la estaba haciendo con Nettles Porque creo que ya no merecería mucho la pena Pero bueno Simplemente Decir a toda la gente que está apoyando esta serie Durante estos 11 capítulos Que muchísimas gracias por vuestros likes Por vuestros comentarios Por estar en nuestra ciudad Los que habéis estado Más los que habéis estado Pero os habéis marchado Por una razón u otra Los que habéis estado Mejor dicho Los que habéis intentado estar Pero por problemas con el propio Minecraft, Java, ordenador, etc No habéis podido estar Y ya que estoy Pues voy a aprovechar A lo que eso como Que me lío A lo que os he comentado Antes de empezar Hueso creo Porque este vídeo ya lo he grabado Tres o cuatro veces Ya no sé ya ni lo que he dicho En este vídeo Que voy a aprovechar también A daros una información rapidita Sobre mi canal De que anda un poquito parado Entre comillas Porque ando bastante Liadete Y lo que no es liadete Os lo digo rapidito Pero usaré Bueno grabaré otro vídeo Para explicarlo Mucho mejor Más detenidamente Parte por parte Porque si no Creo que en este Va a quedar muy largo Y ahora mismo No es que tenga mucho tiempo Para grabar Así que bueno Os lo digo rapidito Llevo un mes Sin poder grabar un vídeo O sea este es el primer vídeo Que he grabado Después de un mes Y lo estoy aprovechando Porque ahora mismo Tengo a mi padre Ingresado en el hospital Así que Ahora que estoy solo Y me tengo que hacer Las labores de la casa Pues he aprovechado Que termino prontito Para poder hacer este vídeo Rapidito Para explicaros un poquito todo Y bueno Por lo demás Pues simplemente deciros De que durante este tiempo Que bueno Esto es prácticamente Mes y medio Dos meses He estado aprovechando Para avanzar Como ya dije El mapa de The Walking Z Modo historia No es que haya avanzado mucho Pero tampoco es que haya avanzado poco Se ha avanzado Un poquito El mapa Voy a seguir avanzándolo Cuando pueda No tengo fecha De cuando lo voy a hacer Porque como ya dije Pues estoy en el tema Construcción Y lo primero de los mapas Pues es eso Primero construirlo Luego ya Mirar que cosas puedes cambiar Empezar a meter la historia Empezar a meter spawners Como un descosido Que ya sabéis Que eso ya a mi Bueno A mi ya Nestle Se nos da de maravilla Meter spawners Más luego Testearlo nosotros Y Buscar a alguien Para que teste También el mapa Para comprobar Si realmente Hay bugs Si puede gustar A la gente Si hay que cambiar algo O no O sea que Imaginaros Lo que aún nos queda Para llegar A esa última fase Que de momento También he de decir Que de momento El mapa Lo estoy avanzando Yo solo Porque no quiero Aburrir a Nestle Aquí en España Es verano Y no es cuestión De volverlo con Nestle Que bastante tiene Ya con su canal Y con aguantarme Más de una vez Como para encima Meterle Todavía más trabajo Con mis proyectos Y no dejarle Descansar Ni en verano Pero bueno Luego también Os tengo que comentar Que estoy Metido en un proyecto De un servidor Con Nico Ya daré Más avances Sobre este tema Más información Donde él tiene Alojado el servidor Que es gratuitamente También me estoy haciendo Yo uno Para los directos Donde voy a meter Minijuegos Entre ellos The Walking Z Que también estoy con ello El que estaba El mapa Del que estaba En Tierra Mine Esa es una de las opciones Más luego tengo otra Que hay un plugin Bastante chulo Creo que se llama City Wall Si no recuerdo mal Ese plugin Y en el mapa Pues te mete una ciudad O sea Te convierte prácticamente El mapa infinito De Minecraft En cada vez que avanzas En una ciudad Con minas Con granjas Con casas pequeñitas Casas muy amplias De altura Vamos Que está muy completito Y estoy empezando A tener una pequeña idea De en vez de Meter el antiguo mapa Que teníamos De The Walking Z En Tierra Mine De hacerle unos cuantos cambios Meter el plugin este Hacer una ciudad Con el plugin este Que os estoy comentando Ahora me cago En el zombie pequeño Mira le encima Un pollo que majo Y aprovechar Pues ese mod Bueno Ese plugin Mejor dicho Para hacer eso Para Para construir Un nuevo mapa De The Walking Z Y añadirle Con el MC Edit Algunas cositas Del anterior mapa Que creo que Os puede molar Tanto a vosotros Como a mi Que puede quedar Bastante bien Como por ejemplo El hospital Que no tiene hospital Por lo tanto Se podría meter Y bueno Por lo demás Pues comentaros Simplemente Ahora que me estoy acordando El tema Del mundo gruchito Que hace tiempo Quería hacer un vídeo Pero es que Como ya os digo Estoy bastante liado Tengo bastantes cosas Últimamente que hacer No tengo tiempo Para grabar No tengo tiempo Ni para jugar Prácticamente Al final La vida personal Como es lógico Tiene que mandar Más que Que los hobbies Y las aficiones Pero bueno Bueno Hobby y aficionio Es lo mismo Pero bueno Y comentaros Pues que el mundo gruchito No lo estoy subiendo Porque he tenido Un gran problema Lo he intentado Arreglar por activa Y por pasiva Pero me está siendo imposible Al principio Empezó Cuando entraba al mundo Se me claseaba A los pocos segundos Sin saber por qué Estuve mirando Los mods Y la verdad Que no encontraba El fallo Me seguía pasando Incluso quitando Los mods E incluso Quitando todos los mods Y volviendo a entrar Al mundo Me volví a clasear O poniendo solo El milenere Que no creo que sea El que me esté produciendo Ahora Los problemas Y pues al final Ahora cuando intento Entrar al mundo Lo que me encuentro Es que en dicho mundo No me deja entrar Anda Una ciudad que está abierta Pues habrá que entrar Habrá que aprovechar Bueno Que lo que iba diciendo Que por desgracia Pues al final Ahora me crasea Directamente Hasta el Hasta el mundo Por lo tanto No puedo entrar Antes al menos Me dejaba entrar Unos segundos Ahora no me deja ni entrar Me da error Por lo tanto No estoy subiendo Mundo Grouchito Por ese motivo No me apetece Volver a iniciar Mundo Grouchito Otra vez Porque sería ya La tercera vez Y como comprenderéis Pues creo que no merece Mucho la pena Volverlo a empezar Por tercera vez Así que seguramente Después de verano Mi anime ya haga Mundo Grouchito 2 Con el milenere Porque la verdad Me he quedado Con muchas ganas De seguir con el milenere Más luego Algunos Mobs nuevos Que ya veremos Cuáles Al final Son los elegidos Ya sabéis Que soy muy especial Sobre ese tema De los mods Más luego Que No se me da muy bien Y que mi ordenador Pues es una patata Por lo tanto Tendré que Seleccionar Bastantes pocos Y tampoco sé en qué versión La voy a hacer Igual en la 1.8 Que es en la que estoy ahora Así que Bueno Ya os iré informando En un futuro Y por mi parte Creo que poquito más Ya que comentaros Voy a esperar unos segundos A ver si se me ocurre algo más Porque creo que tenía Algo más que comentaros Bueno si sobre las nuevas series Que como ya comenté Pues iba a meter este verano Algunas series nuevas Ayer Soy aficionado al ciclismo Soy bastante aficionado al ciclismo Aunque la verdad No tengo mucha idea Me gusta verlo Pero no entiendo demasiado Del deporte en sí De las reglas De lo que hace realmente un gregario Bueno Sé que un gregario Tiene que estar trabajando Para su líder Que creo que es lo lógico Y poquito más Pero bueno Hace poquito Subí una prueba Porque tengo dos juegos Originales Del ProCiclingManager Es un juego de ciclismo Que está bastante bien Y subí una prueba Para ver Que os parece a vosotros A ver cuantas visitas recibe Ahora mismo Creo que tenía Tres o cuatro visitas Y esto lo estoy grabando Si no recuerdo mal En jueves Porque ya no sé Ni en que día estamos Que yo recuerdo es jueves Anda Voy a entrar Y bueno Si os gusta La serie Seguramente Bueno la serie Si os gusta el vídeo Que he subido El juego y tal Igual me animo A hacer una serie Jugando de vez en cuando Pues una etapita Alguna clásica Por ejemplo Anda Que raro Que me deja abrir puertas Alguna etapa Alguna vuelta grande Como la vuelta a España El Giro de Italia Etcétera 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 Eso ya digamos Que queda más En vuestras manos A ver si queréis O no Más que nada Esto lo digo Porque Como os comenté En su día Pues para empezar Una serie nueva Porque me estoy Haciendo un caos Bastante majo Pues lo lógico Es terminar Algunas series Actualmente Tengo ya series Terminadas Como la de Night Smart House Que solo queda Por subir un vídeo Que es el vídeo final Y más luego Esta El Imperio de Penencia Que ya está terminado Y ahora lo único Que me falla En todo esto Pues es volver A encontrar tiempo Para grabar Ya sea solo O con gente Porque también Me apetece Hacer alguna nueva serie Con alguien El problema es Como conseguir Que nuestros horarios Con algunas personas Pues al final Se junten Porque es bastante Complicable A la hora de grabar Si ya me cuesta Grabar muchas veces Con Netflix Ahora que estoy Muy liado E incluso Se puede decir Que si estás trabajando Si te descuidas Pues ya imaginaros El poco tiempo Que tengo Más siendo verano Que me apetece Disfrutar con mis amigos Salir a tomar Unas cañas Por ahí y tal Pues ya os podéis imaginar Que el tiempo Ahora mismo Es totalmente Nulo Más luego El calor que hace Que ya hace Que yo sea Un poquito más Borde de la cuenta Porque no pego ojo Pues ya juntáis Todo eso Y ya es un Caos bastante simpático Pero bueno Creo que por mi parte Poquito más que comentaros Simplemente que La serie que os dije Sin City La haré Seguramente para agosto Luego voy a intentar Que salga para agosto Como no me dejasteis Nada en los comentarios De que queréis que haga Me haré una ciudad normal En vez de logros y tal Y según vaya avanzando En las visitas que tenga Pues seguramente Me anime yo A ir haciendo ya los logros O bueno Lo que es Eterce Porque la verdad Le he echado bastantes horas Fuera de cámara A ese juego Y digamos Que no cuesta tanto Conseguir Algunos logros Hay otros que si Todo depende del dinero La gente que haya En la ciudad Viviendo y tal Pero bueno Ya lo iréis descubriendo Poquito a poco Cuando lo suba Jurassic Park Ahora que me acuerdo También Lo tengo que seguir Creo que tengo Dos o tres capítulos Grábaos más Que tengo que ponerle La miniatura Es otra serie Que seguiré No sé si os está Gustando mucho La única persona Que me ha dado Realmente su opinión Es Nedles Que parece que La ha defraudado Un poquito A mi al principio También me defrauda Pero luego ya como que Va cobrando intensidad Y va molando Un poquito más Estoy ya en el capítulo 2 Si no recuerdo mal Y bueno Que durante el verano Pues seguiré intentando Tener Cuatro vídeos A la semana Seguramente Me empiece a tomar descanso Porque estoy comprobando Que también Os está costando bastante Últimamente Ver mis vídeos Hay algunos Que se tiran Dos días publicados Y igual reciben Tres visitas Y de milagro Aunque tengo Casi Bueno Tengo 140 personas Si no recuerdo mal Suscritas Pues ya me imaginaba De que alguna vez Iba a pasar esto Que os iba a costar Bastante ver mis vídeos Por algunas fechas La verdad que Reconoco que os he echado Un poquito para atrás Incluso me está llegando A replantearme Si el seguir con el canal O no Porque veo Que pasa de 145 A que tan pronto Tengo 140 Como 142 Como que parece que Si pero no Otra vez Y Queráis o no Eso también Pues fastidia un poquito Aunque yo nunca he sido De mirar los números Y ahora Por desgracia Me estoy empezando A fijar bastante en ellos Cosa que no me hace Mucha ilusión Pero bueno Y la verdad que Creo que voy a dejar De daros la chapa Porque ya no sé Ni lo que os estoy comentando O sea es que Tengo tantas cosas Por la cabeza Descanso tan poquito Por no decir que nada Porque llevo 3 días Sin dormir Más luego Tener a mi padre En el hospital Pues ya os podéis imaginar Que mi cabeza Ahora mismo Y el calor que hace Es un auténtico caos Que Mi lengua se pone A echar a andar Pero el resto Como que No quiere acompañar Demasiado por el Cansancio que hay Así que bueno No os doy más la chapa Lo dicho Os informaré En próximos vídeos Cuando pueda grabar Eso está claro Mientras tanto Como mucho Intentaré sacar Un poco de tiempo Y os informaré Por Twitter Así que ya sabéis Seguidme en Twitter En Arroba de Grouchy Y por lo demás Pues Simplemente lo de siempre Que recibir un saludo De este servidor Llamado de Grouchy Que Muchísimas gracias Por ver mis vídeos Y por apoyarles Que la verdad Se agradece bastante Tanto el apoyo En visitas Como en los likes Y sigo diciendo Que agradecería También bastante Un comentario Porque el canal Lo hago yo Pero Adiós Coño Pensaba que me iba a matar Pero no Pero ya sabéis Que realmente El canal No lo hago Yo solo También lo hacéis vosotros Aunque El que suele El contenido Y tal Soy yo Pero también Me gustaría Contar con vuestra Perdón Con vuestra participación Un poquito más a menudo En los comentarios Que además De las visitas También ha bajado Bastante el tema Comentarios Que solo me comentan Y bueno Que simplemente eso Que espero Que los que estéis En España Estéis pasando Un mejor verano Que yo Porque yo la verdad Si no estoy liado Estoy a mil cosas Que al final Me quitan demasiado tiempo O si no Incluso hasta trabajando Y a los que estéis En Latinoamérica Pues espero Que os estéis Yendo a ver Los estudios Como al amigo Nico Que madre mía Que horarios También tenéis Por ahí Para los estudios Pero bueno Que lo he dicho Recibo un saludo De este servidor Llama de Gruchi Muchísimas gracias Por ver mis vídeos Y por el apoyo Que me dais En el canal Y en mis vídeos Y que os mantendré Informados De las novedades En cuanto pueda Volver a grabar Un vídeo Os informaré Un poquito más Tranquilamente Más Más tranquilamente De lo que intento Hacer la obra Que como veis He dicho que iba a ser rápido Y al final Llevo casi 20 minutos De vídeo Así que bueno Recibo un saludo Este servidor Llama de Gruchi Y nos vemos En un siguiente vídeo Que se tercie en el canal Hasta la próxima Tortuguitas